Usted se vacunó con CanSino o con AstraZeneca, ¿usted va a poder pasar a los Estados Unidos sin ningún problema? ¿Qué pasó? ¿Usted con cuál inició? ¿Con CanSino? ¿Como maestro o como viejito? ¡Oh, qué le buena! Ya la regué, tan temprano ya la regué. Es que está aquí el licenciado José Guadalupe Hernández, ahorita nos va a hablar de un tema por demás interesante. Lo invito para que en unos dos minutitos, tres minutitos más, ya va a estar aquí en la cabina de Éxodo Radio. El caso es que ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, quien va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República por parte de Morena Palos. Bueno, es uno de los aspirantes, ¿no, licenciado? La otra es Claudia Chambers, ¿no? ¿Y el otro quién sería? ¿Sí, no? El Tavo Almada, ¿no? Saludos a Altabón, allá está Mazatlán, que siempre está al pendiente de este espacio de noticias. Bueno, Estados Unidos no prohibió la entrada a vacunados con CanSino ni AstraZeneca, aclaró el propio gobierno estadounidense a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones compartió la aclaración hecha por los Estados Unidos. Andaba mucha gente asustada, decía, no, es que a nosotros nos pusieron la de CanSino, la de los maestros principalmente, nos pusieron la de CanSino y no nos van a dejar entrar al otro lado. No, no pasa absolutamente nada. Dicen la autoridad de la Unión Americana que sí, que van a poder ingresar sin ningún problema. El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni el eventual reapertura de la frontera común está condicionado al uso de tipos específicos de vacuna, escribió la Secretaría que encabeza el canciller Marcelo Ebrard. La versión sobre la vacunación condicionaba con cierto biológico, resonó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestara en contra de la supuesta medida. Ya nos acabamos las vacunas de Johnson y Johnson. Ahora estamos aplicando Pfizer en la frontera porque Estados Unidos no permite la entrada a otro tipo de vacuna porque yo no estoy de acuerdo con eso. Se les niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas, detalló en la conferencia de prensa La Mañanera. Híjole, quien soltó ese rumor de que no dejaba de entrar, yo creo que hoy no tiene trabajo porque lo dijo el presidente ya y al momento de decirle al presidente le dicen desde los Estados Unidos, oiga presidente, alguien no le está diciendo la verdad. Aquí siguen entrando sin ningún problema con cualquier tipo de vacunas y ahora sí podrán ingresar los maestros sin ninguna bronca, siempre y cuando abran nuevamente las fronteras vía terrestre. Ocho de la mañana, con un minuto hacemos una pausa.